En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid no pasó del empate a 2 frente al Betis. Charlin Corral jugó los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla. Kenti Robles disputó 82 minutos. Goleada del Barça en Valencia por 0-4. Mónica Flores disputó 90 minutos. Pamela Tajonar fue titular y disputó todo el partido. Dejó la portería a 0. El Deportivo ganó al Sevilla por 2-1. Sabrina Flores disputó 90 minutos. La Real Sociedad y el Rayo Vallecano empataron a 1. Keana Palacios disputó 77 minutos. El PSV femenil venció por 1-0 al 20. Cecilia Santiago fue banca. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.